¡Hola gente! ¿Cómo están? Este es un vídeo más en el canal. Como pueden ver aquí es otro vídeo de Crash ETR. Como les dije, les traigo las copas con los otros personajes. Ya lo hicimos con el Torneo Cortex, ahora va con Tiny, que yo tenía muchas ganas de probar este. Y vamos con la siguiente copa que es Crystal Cup y espero que les guste. A ver qué tal. Desde cuando yo ya quería probar a Tiny porque siempre que jugaba, siempre me rebasaba o iba en primer lugar y Tiny venía atrás a mí, entonces nunca lo he probado. Y pues a ver qué tal. Cuando probé el Torneo me gustó ocuparlo. Y pues a ver qué tal nos va con este... con este men. ¡Uy! Espero hoy no se trae al juego. Espero que se escuche bien. Y que gale. Y perdón, pero ya no había subido vídeos, pero es que la escuela me quitará el tiempo. Voy a tratar de subir los demás copas de Crash. También si quieren que suba... También si quieren que suba... Gemplos de otros, díganmelo. Tengo Mortal Kombat. Tengo subido uno, creo. Pero si quieren más de ese. De Injustice. Mario contra Capcom. ¿Qué otros tengo? De FIFA, si quieren. Si quieren que siga con los de Lego. De Paladins. Creo que de este 2 no creo que lo tengo. Ahí vamos. Y espero... Y la actualización ya me dejé. Subió uno de Fortnite. Me lo han estado pidiendo. Lo sé, lo sé. Sí, 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 sí pienso grabar uno, pero... Es que la actualización no deja. Y aparte, no lo sé jugar. Entonces, primero quiero practicar un ratito. Para allá después, este, agarrarles mi mamá. Y no me vean mis vergüenzas de que me maten luego luego. Ay. Perro. No me di cuenta. Bueno, al menos no nos quedamos. Tenemos 3 puntos. Vamos con la siguiente carrera. Siguiente pista. La más difícil es la última. Bueno, las 4 copas. La cuarta es la más difícil para mí. A ver. Esta me acuerdo que la hice con Coco y perro. Aprendí mi lección. No agarres a Coco. Coco mala. Yo pensé que era buena. Antes yo la elegía, pero... Yo creo que... Que es diferente de aquí en la compa. Ay, aquí se me echó. Uy. Tenemos que pegarla en esta. Y en la que sigue dependiendo de... Los demás polonajes. Este del tiempo nunca se entiendo. Uy. Uy. Sí. Puedo hacer la historia. Como recordaban, creo que les... Me quedé... No, me acuerdo. Me quedé. Pero ya había sido parte de la historia. Pero la dejé subir porque se trababa mucho. Y no pasaba de cuando te enfrentas al perro. Entonces, los que lo jugaron. Entenderán. De ahí ya no pasaba porque se traba. Entonces ya no lo hice. Entonces voy a checar. Qué onda para poder este... Ver si la puedo seguir y... Subirla y para que vean. También si quieren, ¿verdad? Pueden ponerlo en los comentarios si quieren que... Que haga la... Como la... La... Historia. Y también tengo pensado... No sé, hacer... Este, pero no sé. Que también fue de... Mi hermano. A ver quién. Ah, también si quieren que haga juegos con él. Para que vean cómo me gana. Están en los comentarios. Están bien recibidos. Y... Sí. Uh. Entonces vamos. Y tengo que ganar... En las otras. Y esperar que Neo y Coco no ganen. Aquí no me gusta. Y... Nunca salgo bien. Estoy bien, güey. Y lo malo es que no me hacen los atajos. Y lo malo es que no me hacen los atajos. No. No. Yo creo que ya me atajo. Creo. No. No, no me hacen las. No. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No me gusta aquí! ¡No, Dios mío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Here you go. 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 Here you go.